Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, gracias por una reflexión más. ¿Les parece si ponemos este tiempo en las manos de Dios y oramos? Amado Padre del Cierro, te pedimos que nos hables, Señor, que cada uno de nosotros reciba lo que tú tienes para nosotros y que esta palabra que recibamos la hagamos vida en nosotros. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una de las cosas más difíciles de asimilar es que a veces a quien más confianza le tenemos, más cerca está de nosotros cuando tenemos problemas. Es decir, yo si tengo problemas no puedo ir por un desconocido en la calle y contarle, miren, me está pasando esto porque primero me va a tildar de loco, segundo, a él no le interesa y tercero, no me va a ayudar en nada porque soy, eso para él, un desconocido. Entonces, a medida que a veces más nos acercamos a la presencia de Dios, tienden las cosas a ponerse más difíciles. Este es otro nivel espiritual bienvenido. Este tema es la barca. Si vamos a Marcos 4.35, en Marcos 4.35 dice así, Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasamos al otro lado, está hablando de Jesús, les dijo a sus discípulos en el 36 y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. ¿A quién despidió? A la multitud, a esos que no pertenecían a los doce, a esos que no eran los más cercanos a Jesús, a esos los despidió y les dijo, gracias, ha sido un público maravilloso, buenas noches. Y se fue con sus doce, con su staff, con su equipo de producción, como usted le quiera llamar, pero Jesús se fue con los doce y les dijo, pasamos al otro lado en la barca. Bienvenido, como le dije hace un momento, usted y yo estamos en la barca con Jesús y eso nos hace estar cerca de él, eso nos hace ser de los que estamos junto con él en la barca. Ah, entonces nosotros, olvídate, aquí va a ser un camino de rosas y nunca más tendremos problemas y todo será fácil a partir de ahora y pobrecita la multitud que se fue y qué problemas tiene la multitud, pero nosotros vamos en la barca con el Maestro, amén. Pero eso no significa que las cosas a veces no se pongan un poco difíciles y si continuamos en el 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, las olas llegaban y la barca se empezó a hundir. La barca en la que iba Jesús, sí. La barca en la que iban pescadores expertos, como eran algunos de los discípulos, sí. La barca en la que se suponía que venían de servir, venían de servir, venían de estar con la multitud, acababan de despachar a la multitud y decirle, gracias, nos vamos, los doce elegidos con el Maestro, nos vamos. Y de seguro que alguno de la multitud dijo, ojalá yo fuera de esos doce, ojalá yo fuera ahí con Jesús, como quisiera ser uno. Y yo hasta pensaba a alguno, no hombre, si yo hasta soy más espiritual que Pedro, por ejemplo. Yo hasta soy más espiritual que Pedro. O yo, de seguro que habían algunos que decían, yo en ese Judas no confío. Amén, hermano, gritaba alguien por ahí. Pero de seguro que alguno pensaba, yo soy mejor que esos doce, quisiera ir ahí. Uy, qué fácil la vida si fuera de esos doce. Y la barca se anegaba allí en el 38. Y él estaba en la popa, o sea, Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Navegadores expertos, insisto, tenían miedo de morir ahogados o que la barca simplemente diera vuelta. Ese era su miedo. Y aún con Jesús en la barca, siendo los más cercanos a Jesús, siendo los que eran la diferencia entre la multitud y los doce, los más cercanos eran los que se fueron en problemas. Le seguro que la multitud, como se fue por tierra, llegó sanos y tranquilos a sus casas y le llegaron contando a los demás, vieras qué bonito estuvo el mensaje que dio Jesús ahora, estuvo muy bonito. Y le contaron a los demás y se hacía más grande la gente que seguía a Jesús, de seguro. Pero los otros que tenían el privilegio de servir junto con Jesús, en lugar de después de servir era un camino de rosas, no. Después de servir estaban en problemas. Señores, esto es el siguiente nivel. Esto es madurez espiritual. Madurez espiritual es entender que aunque hagamos las cosas bien, no significa que siempre las cosas van a ser fáciles. Por el contrario, vendrán tormentas tratando de desalentarnos y cuestionarán nuestra fe. Cuestionarán nuestra fe diciendo, no tiene sentido. Si venimos de servir, vamos con el Maestro. ¿Cómo puede haber una tormenta? ¿Cómo puede ser que en estos momentos en que vamos con el Maestro estemos pasando una tormenta? Si nosotros, por el contrario, deberíamos de ver un mar tranquilo, deberíamos estar en aguas tranquilas, sabiendo que estamos pasando una crisis. Calma no significa que no haya crisis. Calma es entender que a pesar de la crisis, yo sé en dónde estoy y con quién voy. Usted y yo la estamos pasando mal, probablemente, pero como estamos a otro nivel de espiritualidad o como queremos llegar al siguiente nivel, a pesar de las circunstancias, Jesús va en la popa de nuestra barca y nosotros tenemos que ir a despertarlo. Como los discípulos, diciéndole, ¿qué no ves que perecemos? Estamos muriendo, estamos a punto de morir, ahogados. ¿Qué van a decir de nosotros, Señor? Van a decir, bueno, y que esos que se ahogaron, que no eran unos expertos navegantes porque eran pescadores, la mayoría. Sí, y aún así se ahogaron, ¿verdad? Sí, quizás no iba Jesús. ¿Cómo no, hombre? Si ahí iba con ellos. Ah, no, hombre, pues esos eran mentirosos. Así hablaríamos o así sería el mundo si fuera hoy en día. Y en redes sociales nos tirarían piedras y dirían, ay, Dios, si haciendo un milagro y no se pueden salvar de una tormenta. No, hombre, así hablarían de nosotros si fuera en tiempos actuales, Jesús con sus doce. Pero Jesús, a pesar de las circunstancias, no era que estuviera preocupado con ellos. Jesús estaba dormido. Jesús estaba en popa, así como, ah, durmiendo sobre un cabezal, ah, como tranquilo, a pesar de las circunstancias. Ah, no, pero eso porque él sabía la potestad que tenía. Sí, pero ¿y no la sabían los doce también? Habían estado ahí cuando habían visto los milagros. Dios, usted y yo hemos visto muchos milagros, quizás no en nuestras vidas, pero sí en las vidas de otros. Hemos presenciado como Dios o como a mucha gente le han dicho hasta aquí y Dios dice, tú continúas. Hemos visto como mucha gente la han declarado desahuciada y Dios le da vida. Hemos visto como mucha gente está a punto de ser embargada y Dios le da la provisión de alguna manera. Los discípulos, a lo mejor, no habían recibido personalmente algún milagro, pero habían estado ahí en medio de los milagros. Por lo tanto, sabían con quién iban, pero eso no significaba que la fe no les flaqueara en momentos de dificultad. Igual funcionamos nosotros al día de hoy. Yo personalmente he visto muchas cosas, muchas cosas en las que se ha manifestado el poder de Dios en la vida de otros. Pero cuando se trata de mí, cuando vienen las tormentas perfectas a mi vida, porque esto era una tormenta perfecta, era la tormenta perfecta en la que el Maestro está relajado, la multitud se fue, o sea, nadie nos mira, no tenemos por qué guardar apariencias. Somos expertos navegantes, pero aún así tenemos miedo y se viene una tempestad que simplemente la barca se está negando o se está inundando. Esto era una tormenta perfecta en la que los discípulos tuvieron que sacar su verdadera personalidad y tenían miedo. Tenían miedo de morir y esto no significa que nosotros seamos exentos del miedo. Usted y yo hemos tenido miedo en muchos tramos de nuestras vidas, al menos hablo por mí, a lo mejor ustedes no, pero les estoy compartiendo un testimonio. He tenido mucho miedo en momentos de mi vida y he llegado a decir esta frase, Señor, ¿cómo voy a hacer? Señor, ¿cómo vamos a hacer para tal cosa? Dios, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no tengo nada que hacer, no puedo con esto que me está pasando. Los discípulos no podían, vuelvo y repito, sabían qué hacer en esas circunstancias, de seguro que ya habían hecho todo lo posible y soltar las amarras, poner esto, amarra esto aquí, remar acá y hacer esto, de seguro ya habían hecho todo lo que su pericia de los años de experiencia de conocer un trabajo les permitía hacer y ni aún así. Entonces, cuando ellos fueron rebasados por las circunstancias, a pesar de su experiencia, vino el miedo. Si nosotros no llegamos a un punto en el que las circunstancias no lo rebasen, entonces nos parecería posible. Es decir, si esta Biblia que yo tengo acá pesa dos o tres libras y yo sé que yo puedo levantar mucho más que eso en peso, no me parece difícil. Es como, no hombre, si no pesa nada, si yo lo puedo hacer. Pero si yo supiera que esto pesa 500 libras y sé que yo no lo puedo hacer, no puedo levantarlo, entonces ahí sí vienen las circunstancias difíciles. Es decir, cuando en mi capacidad humana yo sé que tengo la posibilidad de hacer algo, yo no crea que necesito a Dios, sino que yo digo, no hombre, eso yo lo puedo resolver. Pero cuando las circunstancias se rebasan a mi capacidad humana, entonces viene el temor y la siguiente reacción es fundamental. El temor me va a hacer huir o me va a hacer recurrir a la presencia de Dios. Entonces, aunque los discípulos, y es fácil criticarlos desde acá, desde un estudio bonito y desde no estar en alta mar en medio de una tormenta, es fácil criticarlos. Y es fácil criticarlos porque conozco la historia, la he leído. Pero en medio de esa crisis, ellos tomaron la decisión, no fue como, salvémonos a cada quien, y Jesús hay que ver cómo se salva. Sino que, vamos al maestro. No sé qué tormenta esté pasando a usted, pero esta es la respuesta correcta. Corra desesperadamente hacia el maestro. Vaya hacia el maestro. Y ahí, diciéndole, perecemos, Señor. Mira, este es el problema que tengo. Y enumérelo ahí. No tiene uno, sino que tiene varios. Y usted es de ese club que parece que están emproblemados siempre y le han enseñado que debe de hacer y deshacer. Entonces empieza a decir, le tengo este, este, este y este problema. Y mi barca está tronando, está a punto de hundirse la barca. Entonces, Jesús, en el 39, se levanta. Es como de película. Es mejor que una película. Jesús, estando dormido, ¿y qué pasó? No perecemos. Jesús se levanta y dice, reprendiendo el viento, dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Dos palabras. Calla, enmudece. No tuvo que decir te me vas porque mis discípulos tienen miedo y ellos quieren estar en una situación tranquila. Yo te pido, por favor, quien tiene autoridad no necesita decir más que dos palabras. Calla, enmudece. Y hubo gran bonanza. Así es Jesús en nuestra barca. Pero nosotros debemos de buscarlo en momentos en que tenemos dificultades. Aún sabiendo que quizás tenemos una buena relación. Aún sabiendo que venimos de momentos o de grandes encuentros espirituales. Y nos podríamos cuestionar y enojar y decir, ¿por qué ahora que estoy bien con Dios me pasa esto? ¿Por qué no me pasó cuando estaba mal? Sencillo. Porque cuando estábamos mal con Dios o cuando estábamos distante, éramos de la multitud. De la multitud allá despachada. Después de terminar el servicio. Éramos de esa multitud en algún momento. Y decíamos, ah, esa multitud, qué bien. Qué bien que esa multitud no pasó esta tormenta. No. Y no se trata de ser masoquista, por el contrario. Se trata de estar ahí en la barca y ver el milagro. Se trata de ser parte de ese grupito íntimo. Y decir, no me contaron. No dicen que yo estuve ahí. Yo vi como Jesús dijo dos palabras. Calla, enmudece y hubo gran bonanza. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Si usted es hijo de Dios. Si usted ha declarado y aceptado a Jesús en su corazón. Felicidades. Y le tengo noticias. Usted y yo estamos en la barca. Usted y yo estamos en la barca porque hemos sido comprados por su sangre. Así que van a venir tormentas. Vendrán tempestades. Pero de nosotros depende en ir hacia el maestro y decirle, levántate. Levántate y declara dos palabras en favor mío. Y esto va a cesar. Eso es el siguiente nivel. Eso es ir a una nueva nivel de espiritualidad. Y estos discípulos lo entendieron y hasta se asustaron. Y dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que da dos palabras y el mar se enmudece. Y en el siguiente dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Como que no tenéis fe. Entonces terminaron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Habían pasado mucho tiempo con Jesús y aún no le conocían en su totalidad. Pienso que jamás hubieran podido llegarlo a conocer. Estaríamos diciendo que Dios es finito. Entonces, por supuesto que no llegaron a conocerlo, aunque estuvieron más de tres años con Él. Entonces, no sé cuánto tiempo tenga usted en la barca. No sé cuánto tiempo tenga caminando con Dios. No sé cuánto tiempo tenga en esa tormenta. Pero yo le garantizo algo, Jesús va en esa barca con usted y conmigo. Y solo hace falta que Él se levante y que declare dos palabras en favor nuestro. Y todo va a ser diferente. Hermanos, es el momento de ir hacia el Maestro en medio de la tormenta perfecta que podamos estar pasando. Dios es más perfecto que esa tormenta. Así que en el nombre de Jesús, oramos y cerramos este tiempo. Amado Padre del Cielo, te damos gracias. Te damos gracias porque aún en medio de las circunstancias, Tú estás con nosotros. No damos gracias, Señor, por lo que nos pasa. No somos masoquistas, sino que agradecemos porque los problemas nos encontraron a Tu lado, Señor. Agradecemos porque hay otros en el mundo que no tienen esperanza. Y nos lamentamos y nos duele saber que ellos no tienen esperanza. Pero Tú, Señor, eres nuestra esperanza. Y Tú y solamente Tú, Dios, eres quien ve por nosotros. Y Tú vas en la barca con nosotros. No importa la circunstancia, la tempestad. No importa que la barca se esté anegando. Sino que importa solamente que Tú estás ahí. Y que Tú te vas a levantar y vas a declarar en favor de nuestro Padre en el nombre de Jesús. Tú sabes cada circunstancia, cada problema, cada crisis, cada duda que puedan tener mis hermanos. Yo te pido hoy que lleves una palabra de consuelo, Espíritu de Dios. Y que nosotros el día de mañana podamos declarar y contarle al mundo lo que Tú has hecho con nosotros. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ha sido un placer. No hay tiempo para más. Se les quiere mucho. A la orden con ustedes. Bendiciones para todos. Adiós.